Vamos con más historias, son las 7 y 43 minutos de la tarde, Lola. Mira, te lo voy a resumir esta historia, 24 sobresalientes y 9 matrículas de honor. ¿Qué te parece? Pues no es una invención, es el expediente de nuestra siguiente invitada, Natalia Herrera. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Decir estudiante brillante, igual nos quedamos cortos, el mejor expediente de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sí. Bueno, una estudiante brillante, un artista excepcional. Bueno, la verdad es que yo hice Bellas Artes con mucha ilusión y hablando el otro día lo decía, que realmente cuando una tiene pasión por hacer algo, las cosas salen casi solas. Dime una cosa, Natalia, hay que estudiar mucho y currar mucho para sacar esos pedazos de notas. Sobre todo yo diría currar, porque, a ver, no es ningún misterio, Bellas Artes no es una carrera de estudiar, es una carrera de chable mucho tiempo, mucha dedicación. De trabajar mucho, de ser muy tenaz. Bueno, estamos hablando con Natalia porque además de ser el mejor expediente, de ser una artista maravillosa, es que ella es extremeña, de Fuente del Maestro, si no me equivoco, ¿no? De oliva de la frontera, medio fontanesa. Bueno, tienes ahí el corazón dividido. Yo siempre me he preguntado una cosa, alguien que hace Bellas Artes, aunque yo sé que hay muchas especialidades y muchas disciplinas, pero experimentáis mucho, hacéis mucho, tendréis en casa un taller, ¿no? Una habitación que es solamente para vuestras creaciones, estamos viendo algunas de ellas. La verdad que es que en mi casa yo creo que están un poco hartos de acumular cosas. Pero realmente, como hice Bellas Artes en Sevilla, lo hice en un piso de estudiante, casi que era el salón, el estudio. Oye, Natalia, ¿y a qué te gustaría dedicarte ahora? ¿Hacia dónde estás enfocando ahora tu carrera? Realmente estoy haciendo la tesis ahora, o sea que sigo estudiando en la parte de arte y patrimonio y ojalá que eso me lleve a ser docente, porque me encantaría quedarme en la universidad. Me gusta la docencia. Bueno, sabes que la semana pasada pusimos a prueba a Diego, que es otro estudiante brillante, extremeño de Almendralejo. No sé si lo has visto, pero aquí el que entra de la forma que sea, o en plató o a través de videollamada, tiene que superar unas pruebitas. Miedo me dais. No te dé miedo, hombre, que tenemos ya nuestro maestro de ceremonias aquí, Sergio Parra. ¿Qué tal, Lola? Hoy no vienes con pizarra. Hoy no, hoy vengo aquí con la tarjeta de las preguntas. Natalia, buenas tardes, no te preocupes, porque creo que son preguntas para pasar un buen ratito, y sobre todo relacionadas con el arte y con el almuerzo, que eso es lo que vamos a intentar hacer. Natalia, mira, te voy a poner un ejemplo, la primera pregunta, ¿vale?, para que entremos en calor, si te parece. Mira, la primera pregunta es, ¿cuántos trabajadores aparecen subidos a una viga a 260 metros de altura en la famosa foto del almuerzo en lo alto de un rascacielos? ¿Cuántas personas crees que salen en esa foto? Es muy conocida, la verdad, pero ¿cuántas crees que salen? Sí, es muy conocida, pero si te tengo que decir cuántos son, ¿10? Uy, casi, casi, mira, mira, esa, vamos a ver la foto si te parece, porque te has quedado a uno, son 11, son 11 trabajadores en ese edificio cercano del Rockefeller Center, 11 trabajadores en esa fotografía. Bueno, cerca, cerca, no está mal, no está nada mal, Natalia. Te voy a proponer otra, venga, si te parece, a ver, otra pregunta que es la siguiente. ¿De qué es el plato que aparece en el lienzo el almuerzo de Velázquez? No lo sé. Mira, te voy a dar una pista, sardinas, mejillones, langostinos, todo muy medio, quizá la del medio. Ah, una paella, dice. A ver, no, 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 una de esas tres, puede ser sardinas, puede ser mejillones o puede ser langostinos. Pero serán sardinas. Ay, no, son mejillones, mira, vamos a ver el cuadro si te parece, son mejillones, ahí está ese platito rico de, uy, me han ampliado, yo tampoco sabía esto. Ese es el platito rico de mejillones. A ver, una más, Natalia, si quieres, a ver, una de animales, animales con almuerzos también incluidos. Mira, ¿qué animal agarra en brazos una de las mujeres sentadas en la mesa del almuerzo de los remeros de Renoir? Un perro, un gato, como podríais comprobar la historia de la artilera muy fuerte. Es que es muy complicado, claro, es que son, es mucho arte, son muchos cuadros, Natalia. Pero sí, lleva razón, es un perro. Bueno. Míralo, ahí está. Muy bien. De todas formas, Natalia, estos son detalles en los que luego... Son detalles, hemos ido a lo más difícil. A la memoria visual. A lo más difícil, efectivamente. A la memoria visual. Oye, un día te vamos a poner a prueba a ti. Uy, qué miedo me da. No, es que es verdad, esas cosas que vemos mucho, Natalia, y de repente un día dices, te cierras los ojos y dices, no me acuerdo. Efectivamente. ¿Verdad? O un teléfono que estás harto de ver y luego dices, no me acuerdo. Un día te vamos a poner a prueba a Sergio Parra, memoria visual. Tanta pizarrita. Bueno, Natalia, ha sido un placer y es un placer que estés con nosotros. Enhorabuena por ese expediente. No sé si Historia del Arte era tu fuerte o no, pero cuanto menos sacaste un sobresaliente. Que ha sido la menor de tus calificaciones. Hace ya cinco años o cinco años y medio de aquella asignatura. Bueno, oye, mucha suerte de verdad que termines tu tesis y que consigas lo que quieres, dedicarte a la docencia y quedarte en la universidad. Talento extremeño, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, de verdad. Nueve matrículas de honor. Bueno, tú con las notas tampoco te quedas.